Música 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 Nos vamos para el estadio, ¿sí o no? Buenísimo Pero eso, qué pena Oiga, venga, deberíamos irnos para Medellín todos Pero aquí está como se está jugando el equipo Ah, güey Ah, güey ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Qué pasó, papi? ¿Se asustó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo así? No, 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 señor Es que todos vamos a más ¡Gracias! Ese partido va a estar en una nota, oye Este partido que viene el fin de semana Es el que va a estar más grado de todos Muy bien Nos todos No, 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 no No, no, noo ¡Ja! ¡Ja! ¡Venga, quina! ¿Se asustó? Sí, un poco. ¿Se asustó un poquito? ¿Y por qué? No, no, no. ¿Tienes que asustarte? Porque todos somos del mismo color. ¡Todos somos Colombia! ¡ LIVE becausecal es una nota! señores . isohohohohohoho paus smarter y es que obvio se sabe qué ¿Para qué nosotros somos del equipo en cuadra? ¡¡¡graajame!" ¿Qué le pasó a un amor? ¿Se asustó? ¿Por qué? No tienes por qué asustarte ¡Todos somos... ¿Estás en una cámara escondida y también caerás? Quiero que me regales un saldito a esa cámara Y un mensaje para todos los que nos están viendo Tenemos que vivir el fútbol en paz Esto es una fiesta y que viva...